¿Qué tal, señores y señores? Entonces, martes 15 de diciembre, es la una, comienza la Rioja directo, acompañándoles hasta las dos una horita muy condensadita, pero en el que les vamos a ofrecer muchos contenidos. Vamos a hablar de gastronomía, vamos a hablar de vino, de cabas, vamos a proponerles ideas para regalar estas Navidades. También vamos a hablar de las vacunas, un tema muy interesante con nuestro psicólogo, con Jesús Jiménez, sobre todo para aquellos que duden todavía en ponérsela. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, pues todo esto vamos a hablarlo también más adelante. Como siempre, comenzamos actualizando los datos. Buenas noticias. Hoy no hay que lamentar fallecidos en las últimas 24 horas, así que la lista, que es trágica, por supuesto, se mantiene en 576 fallecidos. Descienden de nuevo un día más, una jornada más, el número de casos activos en nuestra comunidad son 486 casos activos, ayer eran 493. También los ingresos en nuestros hospitales descienden, son 94, frente a los 107 de ayer. Eso sí, se mantiene los ingresados en la unidad de cuidados intensivos, 28 pacientes y el número de residentes positivos también se mantiene en 12. Por cierto, conocíamos hoy esa noticia por parte del gobierno de La Rioja que permitirá la salida de los mayores de los centros durante 10 días para celebrar la Navidad. Será del 23 de diciembre al 6 de enero bajo un estricto protocolo. Bueno, nosotros continuamos, nos vamos a ir a hablar con un sector que hemos hablado ya durante estos meses en alguna que otra ocasión, el sector de los eventos y espectáculos que el pasado viernes a nivel nacional y bajo el maio, ya lo saben, alerta roja, volvían a concentrarse, bueno, pues para denunciar la situación dramática que están viviendo. A Inara Domingo se ha ido hasta Santo Domingo a la calzada para hablar con personas representantes de este sector, A Inara, y bueno, buenas noticias también porque en Santo Domingo algo de trabajo van a tener. Pues sí, Elsa, el sector de la cultura hemos visto ya desde marzo que es uno de los grandes afectados en toda esta pandemia. La verdad es que ha habido grandes afectados también en otros sectores, pero el de la cultura ahora mismo está en una situación, como ellos definen, casi de alerta de luto. Pero en algunos sitios, como por ejemplo aquí en Santo Domingo, que nos encontramos ahora mismo, se van a hacer una especie de oferta navideña cultural. Santo Domingo de la calzada es uno de los pocos municipios que ha apostado por ello también durante el verano y se van a hacer actuaciones como por ejemplo de la orquesta La Pasarela, que tenemos aquí a Sergio Formoso. Buenas tardes, Héctor. Hola, muy buenas. Tenemos también a Eduardo Gamboa, desafío de bandas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decía que Santo Domingo quizás es de las pocas localidades que ha apostado, que apuesta por la cultura durante estas fechas tan trágicas, ¿no? También para vosotros. Sí, por lo menos es uno de los ayuntamientos que está haciendo cosas, que está apostando por hacer eventos y espectáculos, porque te ha demostrado que se pueden hacer con las medidas de seguridad oportunas, con distanciamiento, con aforos, y se pueden hacer. Y aquí por lo menos van a hacer. Y es de agradecer y habría que animar a todos los ayuntamientos para que hagan cosas y podamos trabajar. Vosotros también vais a estar, ¿no? O sea, también vais a estar aquí en Santo Domingo. Sí, nosotros estamos presentando varios ciclos de juventud, en algún ayuntamiento también más de La Rioja. Lo que pasa es que, bueno, como dice Sergio, es un poco pesado toda la parte de protocolos, medidas sanitarias, pero cumpliéndolas, la cultura al final, que por lo menos la que nosotros promovemos, sí que es un acto seguro. Se tienen mucho más en cuenta cuestiones que antes no había que hacerlas, pero bueno, a base de querer y dedicarse a ello, pues se puede hacer, se pueden hacer cosas. Y mi pregunta es, y yo creo que la de muchos espectadores y la de vosotros sin duda, si se pueden hacer, ¿por qué no se están haciendo? ¿Por qué no se han hecho durante este tiempo? ¿Por qué no se promueven más? Pues yo entiendo por qué es lo más fácil. Claro, a los ayuntamientos, pues no complicarse la vida por posibles rebrotes, por lo que sea, pero se ha demostrado lo poco que se ha hecho, que se puede hacer y que es seguro y que es lo que pedimos, ya que no está habiendo ayudas, que no, porque claro, aquí hace falta ayudas a todo el mundo, porque hay muchos sectores perjudicados, pero el nuestro es que estamos desde marzo sin trabajar. Y entonces es lo que pedimos un poco, que los ayuntamientos reactiven las agendas culturales, que hagan eventos, que hagan espectáculos, porque se puede hacer, y que se gasten el dinero que tienen destinado para festejos, yo en mi caso, que es a lo que me dedico, y que se hagan las fiestas de los pueblos. No podemos el 2021 cancelar todas las fiestas de todos los pueblos, porque estamos destinados a cerrar todos, si no trabajamos en el 2021. Y si no se expuliese, pues no se puede, pero está claro que se puede, y ahora encima entendemos que si van a empezar con vacunas, los contagios bajarán, pues para abril, mayo, pues empezar a hacer las fiestas de los pueblos, de la manera que sea, que yo entiendo que una verbena como la que hacíamos nosotros, hasta las cuatro de la mañana, una plaza llena no se puede hacer, pues vale, pues habrá que buscar la manera de hacerlo por la tarde, sentados, con distanciamiento, con mascarillas, pero que programen y que hagan fiestas, que aparte la gente necesita desconectar un poco de esto, y es lo que pedimos. El viernes pasado os vimos también manifestándoos por Logroño, tuvisteis unos cuantos, ¿os han hecho caso? O sea, ¿os van a recibir de alguna manera los dirigentes políticos? ¿Habéis trasladado estas peticiones? En principio no. Sí que después de la manifestación que hubo el 17 de septiembre, aquí le hicimos en Espolón, por Mediación de Alta Roja y tal, pues sí que hubo reuniones a nivel nacional con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Trabajo y Hacienda, se prometieron muchas cosas, se han hecho alguna cosa, pero al final han sacado alguna ayuda, pero que es que se han podido beneficiar el 10% de los trabajadores. Por ejemplo, en lo que a mí me toca, sacaron una ayuda para el régimen de artistas, pero se han podido acoger muy poca gente, por el tema del sector, de que es muy eventual, de que trabajamos de abril a octubre, y claro, mucha gente cuando tocó esto en marzo no estaba dado de alta, o estaba en el paro porque se empezó la temporada en abril, y claro, no se ha podido acoger a ningún tipo de ayuda. Por ejemplo, yo lo que me toca a mí, de mis trabajadores, pues casi todos se cogieron el paro, porque tenían paro, pero claro, se les está acabando ya, porque ya hemos nueve meses, y se les está acabando, y se van a tener que buscar la vida en otro trabajo. Y el día que podamos arrancar, pues no vamos a tener gente, porque se están dedicando a otras cosas y tendremos que empezar de cero, buscar gente, y lo que queremos es que un trabajador que no puede trabajar porque no nos dejan trabajar, pues que le mantengan las ayudas, que le mantengan los paros hasta que podamos trabajar, para poder mantener la masa, el sector, los trabajadores, porque si no estamos abocados a desaparecer. ¿Y querías añadir algo? Sí, yo creo que más que una cuestión de la propia delegación de cultura, volvemos a lo mismo, que yo entiendo que no es propio solo de, de esta rama, de este sector. Yo creo que tendría que ser lo mismo que nosotros estamos unidos en la parte de espectáculos, en la parte de gestión de eventos, de festejos, debería haber esa asociación en cuanto a municipios, en cuanto a entes, para poder entre todos reactivar, porque hay tantas empresas y de tanto volumen de facturación, que no estamos hablando de autónomos, estamos hablando de SLs, que tienen muchos trabajadores, que tienen unos gastos fijos muy altos, mensuales, que no los va a poder soportar un departamento, ni un fondo de cohesión, tiene que ser algo asociado. Pues habrá que esperar, ¿no? Esto es partido a partido, la verdad que es una situación complicada. Elsa, pues ya estamos viendo que es algo, no es difícil de resolver, la verdad, pero si se quiere, pues se puede hacer. Muchísimas gracias a los dos y esperemos que dentro de poco tengamos que dar buenas noticias para vuestro sector. Pues esperemos y que la vacuna vaya funcionando y podamos hacer algo. Pues muchas gracias, Ainara, y muchas gracias a los chicos de este sector de la cultura y el espectáculo que tan mal lo están pasando y esperamos, como bien dices, Ainara, a la llegada de buenas noticias y muchas de esas buenas noticias llegarán cuando por fin llegue la ansiada vacuna, que parece que los Reyes Magos traerán las primeras dosis a nuestro país, pero nos enfrentamos a este problema, el de quién se quiere poner la vacuna, quién no, por qué. Bueno, hemos recuperado una salida a la calle para preguntar a los riojanos si pensaban vacunarse con la llegada de la vacuna. La vemos y ahora lo hablamos. El primero, porque sea a favor de lo que previene y proviene, quita lo malo y trae lo bueno. Vacunado de gripe también, todos los años, y por eso no cojo gripes. Ni la vacuna, entonces me evitará que pueda coger otras enfermedades. Pues sí, soy sanitaria además. El mismo ha pasado ya. O sea que no sé si habrá que vacunarse todos o cómo será. Me ocurriría ver un poquito más tarde. Yo esperaría hasta verano, una cosa así. ¿Y por qué esperaría? Pues esperaría primero para ver cómo funciona. Un poquito ver cómo ha funcionado el tema, cómo evoluciona. Y una vez que seamos que va bien y qué tal, pues no me importaría. Sí, sí, yo sí. ¿Y por qué? Pues porque creo que es una cosa buena para poder salir de esta avería que tenemos, baja. Yo me lo pensaría. ¿Esperaría un poquito o cómo? Sí, porque trabajo y a veces hay fármacos que me dan alergia y entonces esperaría a ver si tiene alguna contraindicación. Pero si no, no habría problema. Hasta que no esté un poco más experimentada, no. Bueno, yo ya lo he pasado, entonces primero no sé si me hará falta o no, la primera cosa. Pero quizá me la pondría, pues sí, claro. Sí, sí, pero más que nada también por mí, pero también por las personas, por el resto de la gente que está contigo y por no someterle a un riesgo que se podría evitar. Yo no, de momento no. ¿Y por qué ha pensado contigo? Porque soy un poco miedosa. ¿Qué quieres que te diga? De momento no, no, para nada. ¿Y por qué ha pensado contigo? Porque mientras no se los pongan los demás, no. Vamos los demás, quiero decir, los políticos que tanto están hablando, pero que yo lo veo eso muy difícil. Bueno, pues opiniones para todos los gustos, pero todavía nos sorprende ver el porcentaje de población que todavía dice que se lo pensará o que prefieren que otros sean primeros antes que ellos. Yo recuerdo cuando comenzaba toda esta pandemia ya por marzo que nos hablaban de que la vacuna tardaría muchísimo en llegar y yo creo que ahí todos estamos diciendo, ay no, por favor, que llegue ya. Y parece ser que cuando ya la tenemos, pues mucha gente le entra miedo. Nuestro psicólogo Jesús Jiménez, que vienes a hablarnos de este tema, ¿qué está sucediendo? Muy buenas, Elsa. Muy buenas. Pues primero todo ha sido muy interesante el sondeo porque refleja muy bien el sentir de la gente, ¿no? Por una parte, bueno, la OMS ya alertó de este estado de alerta pandémica a nivel emocional en el cual en mayor o menor medida lo están sufriendo más de la mitad, en torno a un 60% de la población. Entonces, la vacuna se convierte en una salida, en ver luz al final del túnel, es algo más realista, se puede tocar, es más fiable. Y entonces, por una parte, se están produciendo esos sentimientos de alegría en una parte de la población, incluso euforia, ¿no? Pero por otra, existen temores. Hemos visto ahora el sondeo en el cual además se tocaban dos aspectos creo que clave. Uno es derivado de la comunicación que estamos teniendo, pues algunas veces esgada, otras veces una comunicación que ahora con las redes sociales, que podemos casi elegirla, ¿no? Pues se convierte en una fuente de desconcierto, ¿no? Entonces ocurre que la gente está esperando, nosotros, los profesionales sanitarios, en mi caso, y he preguntado a muchas personas y comentan lo mismo, que el sondeo están esperando a que haya una especie de avanzadilla, a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque realmente la vacuna, todos sabemos, muchos sabemos que la edad media para que una vacuna salga a la calle, estamos hablando de 8 o 10 años en muchos casos, y claro, aquí ha sido tiempo récord, ¿no? O sea, se ha invertido mucho dinero, mucho esfuerzo investigador, y claro, la gente tiene ese recelo de decir, ostras, la vacuna en un año, voy a esperar, ¿no? Entonces están dando esas dos situaciones ambivalentes, por una parte, de alegría y euforia, y por otra, esos miedos, que son naturales también. Y si alguien se siente identificado con aquellas personas que todavía no quieren, o les da miedo, como bien dices, ¿qué les invitarías a reflexionar? Bueno, mira, por una parte, en ese colectivo, en esa parte del temor que tenemos, yo creo que podemos dibujar tres escenarios, ¿no? Por una parte, no debemos olvidar el miedo en sí a los inyectables, a las agujas, ¿no? El que se llama, además, es una fobia que está tipificada, se llama tripanofobia, y además, en mayor o menor medida, en torno a un 10% de la población lo sufre, ¿no? Esto viene de cuando éramos pequeñitos, y bueno, pues se presentaba un suceso traumático para nosotros, entonces, no olvidemos que una fobia puede tener un activador de un único caso, ¿no? Y luego, luego sí que hay un proceso de sensibilización sistemática, exposición al estímulo, pero solo un único caso, y se puede producir ese miedo, ¿no? Es un primer escenario que no debemos olvidar. Y luego hay un segundo escenario, que es el miedo, propiamente dicho, a la vacuna del COVID. Como hemos dicho, es una vacuna que ha venido en menos de un año, el esfuerzo, volvemos a decir, ha sido muy grande, y está siendo muy grande a nivel de investigador, hay mucho dinero en medio, hay muchas vidas que están también pendientes, y claro, eso unido a esa información, ese batiburrillo de información que tenemos, hace que prefiramos esperar, y a medida que se acerca, esa expectación se transforma en miedo, ¿no? Y luego, por otra parte, hay un tercer grupo, que creo que es importante que hablemos, que es el propio miedo, miedo oposicionista a las vacunas en general, ¿no? Porque estamos hablando de eso, de que están esas personas que tienen miedo a la vacuna del COVID, por lo que sea, por el tiempo de preparación de esa vacuna, porque se piensa que se han saltado pasos, pero luego están esos colectivos, como bien dices Jesús, antivacunas en general, ¿qué ocurre con ellos? Claro, yo creo que aquí hay una diferencia importante, ¿no? Porque este colectivo realmente es un rechazo oposicionista frontal que se debe a creencias que no están sustentadas en ningún caso por ningún tipo de metodología científica, ni de artículos científicos, no olvidemos, en el año 89, quiero recordar, la vacuna triple vírica, que hubo unos supuestos artículos que estaban falseados, que decían que la vacuna la relacionaban con el autismo, y se demostró que no era así. Entonces, todo ese colectivo realmente responde a unas ideas prefijadas, previas, y es un colectivo, además, que es muy influenciable por los medios sociales, y además que tiene un componente también, considero, egoísta, falta social. Miedo a la información y, en este caso, también a la desinformación. Yo el otro día recordaba, era una reflexión que hacía, que seguramente mucha gente no está de acuerdo, pero parece que estamos esperando a noticias que nos digan o que nos hablen de efectos secundarios. No sé si estás de acuerdo, Jesús, con esto. Exacto, ese es uno de los sesgos, un sesgo es una idea que tiene un peso muy específico dentro de nosotros, y que nosotros también luego buscamos confirmarlas, ¿no? Entonces, lo hemos hablado, es el sesgo de confirmación por medio de seleccionar esas noticias que van a hacer que esos efectos secundarios, ves, ya te lo decía, ¿no? Hay otro tipo de sesgos, como son los sesgos de autoridad, en el cual personas muy mediáticas, aunque no tengan absolutamente nada que ver con el entorno sanitario, profesional, de metodología científica, pues pueden influenciar en la población. Por ejemplo, un cantante, sus fans, esas opiniones van a tener mucho peso. Entonces, creo que debemos de ser conscientes de ese tipo de opiniones, primero por las personas muy mediáticas, y luego por otra parte como receptores nosotros de la información. Hay sesgos también de memoria selectiva, en el cual hay personas que, sobre todo este tipo de grupos, en el cual, un ejemplo un poco raro, esos palos de lluvia, que le das vueltas, creo que vienen de África, ¿no? Cuando tú vas con un palo de lluvia y, por lo que sea, llueve, si tú tienes esa creencia prefijada, tú ya vas a generalizarlo. Entonces, tú ya vas a asociar ese palo de lluvia a que, no, no, es que con este palo de lluvia llueve, ¿no? Aunque haya otros 300 días, que saques el palo y no llueva, ¿no? Entonces, todo ese tipo de ideas prefijadas, que lo único que hacen es confirmar nuestras creencias, ese pensamiento mágico que no está sustentado en ningún tipo de información científica, creo que debemos de tener mucho cuidado. Yo no me cansaré de decir lo que parece, como te decía Jesús, que estamos esperando que algo falle cuando, en realidad, todos los expertos, expertos que no tienen ningún interés de ningún tipo, están aconsejándonos, animándonos a ponernos esta vacuna. Para acabar, Jesús, ¿qué consejos le darías a la gente para que afronten este periodo ya cuando llegue esta vacuna, cuando nos toque a nosotros, con serenidad, con calma? Te voy a dar los consejos, pero si me permites un pequeño apunte que habías comentado antes, tienes toda la razón. Porque eran unos datos que estuve buscando hace un tiempo, y UNICEF dio un dato, pues dos datos importantísimos, entre 2000 y 2013, en el mundo se han evitado 15,3 millones de muertes asociados a la vacuna de San Ampeón. Y, sin embargo, año a año mueren 1,5 millones de niños por faltas de vacunas. O sea, no debemos olvidar esos datos y otros muchos datos que podríamos dar asociados y que tienen una rigurosidad científica que, de hecho, la OMS ha dicho que este tipo de grupos son un peligro para la salud. Datos supongo que no consultarán los antivacunas. Creo que es importante. Vamos, si quieres, con... Vengamos con esos consejos. Con esos consejos. Bueno, yo creo que, primero, más que un consejo, con una premisa, es tener en cuenta que seleccionar bien la información que nosotros recogemos y, como decía antes, tener mucho cuidado y ser muy rigurosos a la hora de publicar ciertos tipos de informaciones y nosotros seleccionar un poco esos canales de comunicación. Luego, también, por qué no decirlo, y creo que es importante, tenemos una vacuna ya, en la cual la estamos utilizando tú y yo ahora. Estamos con la distancia social, la mascarilla y la higiene de manos, las tres M que yo digo, manos, mascarilla y metro de distancia. La distancia entre uno y otro, que se transforma en uno o dos metros. Eso es muy importante. Y luego, como consejo, creo que debemos de hacer un proceso de reflexión interno de cada uno, en el cual esté incluido también el componente social. No nos olvidemos que el hecho de vacunarnos nosotros, a medida que empiece en las diferentes áreas de vacunación, se vaya incrementando el número de personas, podemos lograr, en el futuro, una inmunidad colectiva. La gente llama inmunidad de rebaño. Y a mí no me gusta lo de rebaño, porque tiene ese tono peyorativo. La sociedad creo que tiene capacidad de decidir. Pero podemos lograr esa inmunidad colectiva. Entonces, y ante las dudas, yo creo que si hemos aplaudido mucho al personal sanitario, porque confiábamos en ellos, confiábamos en los investigadores, podemos consultar, podemos ver, si tenemos alguna duda, en nuestro caso, confiar en nuestros centros de salud, una simple llamada telefónica, creo que puede ser importante. Pero creo que debemos de tomar decisiones en función de lo que nosotros recibamos desde un punto de vista metodológico, investigador y basado en la ciencia, no basado en esas creencias que hablamos, en esos pensamientos mágicos. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Sí que me gustaría también apuntar esa solidaridad con el resto a la hora de vacunarnos, no solo con nosotros mismos. Vamos con la frase de la semana que me ha gustado a mí mucho, Jesús. Jesús simplemente me escribe unas cuantas y me da incluso el honor de elegir. Y me ha gustado mucho esta, he querido elegir esta de las que me has puesto. ¿Tienes derecho? Bueno, leímela tú, Jesús. Bueno, la frase es, tienes derecho a tener tus propias opiniones, pero también tenemos el deber de corroborarlas. Efectivamente. En muchos sentidos, ¿no? Porque creo que no debemos generar falsos bulos, falsas expectativas. Creo que debemos de tomar una posición y creo que también es una recomendación vivir conforme a un riesgo tolerable. No debemos de tener una expectativa muy baja del riesgo porque el COVID está ahí a pesar de que haya vacunas. Debemos de mantener las precauciones. El colectivo de los jóvenes, que la sintomatología después de un contagio es mucho menor, creo que deben de tener especial conciencia en ello. Y tampoco vivir con una obsesión diaria en la cual va a llegar un punto en que no podríamos salir de casa. Pero bueno, también decías un apunte respecto a estas opiniones que era muy de tu gremio, ¿verdad, Elsa? Sí, al final hay que corroborar todas estas informaciones que nos llegan. No nos quedemos con lo primero que nos llegue. Hay que investigarlo un poco, corroborarlo un poco. Parece que estamos viviendo la inmediatez de que nos llega algo y lo reinviamos, ¿no? Un poco de tranquilidad. Vamos a mirar, vamos a... Ahora mismo con las redes sociales, con internet, lo tenemos y enseguida se puede saber si una noticia es verdadera o es falsa. Solo hay que investigar. Eso es, cualquier tipo además de pensamiento absoluto, directo, él siempre, nunca, no nos deja opciones para poder seguir creciendo. Jesús, aquí lo dejamos, la semana que viene, a ver si te tenemos aquí antes del parón navideño, para también dar buenos consejos a la audiencia que nos ve con respecto a estas navidades, que por cierto, Jesús, te despido preguntándote una cosa, tú tendrás un buen cava en estas navidades en tu mesa, aunque estés uno, dos o tres, ¿no? Sí, sí, sí. Un buen cava no puede faltar. Seguro, y además lo he recomendado, aunque estemos poquitos y tengamos esa responsabilidad social, una buena voce dedicada a, por supuesto. Bueno, pues te voy a dar unas propuestas, si te parece. Nos vamos a ver la cata del Dior Ovaco Reserva Estabrut, elaborado con Chardonnay. Ya verás qué maravilla, vea. Chardonnay. No. Vamos a por otro cava más de Bodegas Benito Escudero. Vamos a por uno de los cava que para mí, manera de mi gusto personal, aquí ya sí que me meto en mi gusto personal, Pedro, no es algo técnico lo que estoy diciendo. Vamos a por una uva que es la Chardonnay. Para mí la Chardonnay, personalmente, como digo, es una de las uvas blancas más elegantes que hay. Se puede hacer muchísimas cosas de muchas maneras diferentes, me vuelve loco la Chardonnay, soy un gran enamorado. Y tener un cava riojano 100% Chardonnay me parece un lujo. La Chardonnay es una variedad que hoy por hoy está de moda. En Boca suele dar mieles. Es la primera variedad que Benito Escudero introdujo como pionero, después de venir de la Champaña, allá por los años 50. Pues fue la primera variedad francesa que él introdujo. Él arrancó con sus viuras, con los Benito Escudero, pero los diorobaco están basados en Chardonnay o Pinot Noir. Es lo que lleva. Las viuras van con los Benito Escudero. Las viuras siempre suele dar más notas de manzanas, manzanas reinetas. Y esta da más, en Boca, más mieles, más cosas. Una curiosidad. Efectivamente, las viuras... Hacéis una cata, yo os recomiendo, como os lanzo siempre que hagáis catas en casa, que os juntéis con amigos. Vamos a probar dos cosas diferentes. Ahora, pues, creo que podáis juntaros. Catar un 100% Chardonnay y catar un cava 100% viura, para que notéis las diferencias que está diciendo Pedro. Efectivamente, en el viura vais a notar esas manzanas. Esas manzanas un poco incluso, alguna vez incluso depende del tipo de cava, a lo mejor un poco más manzana al horno, es manzana un poco más dulzona. Pero en el Chardonnay, además de las mieles, va a salir más pera en Almivar. Buscar un poco esa diferencia entre manzana y pera, que son muy características de los dos. Y es una cata muy entretenida y es una cata maravillosa. Catáis con poquito y luego sacáis a picar y os termináis las botellas, que termináis de maravilla, como se debe de hacer. Esto es festivo. Las catas tienen que ser festivas, Pedro. Es verdad que tiene que ser alegría. Juntarse con amigos, probar cosas, comentar. Pero luego tiene que haber un poco de chispilla con modelación. Pero tiene que haber chispilla. Este es un cava para arrancar y acabar una comida, no para un postre. Exactamente. Estamos en un extra brut. Es un extra brut. Es un extra brut. Estamos rozando la sequedad total. O sea, casi, casi nada, nada, nada. Sin azúcares. Sin azúcares añadidos. Cualquier diabético. Sin problemas. Exactamente. Sin problemas. Es un extra brut. El más, 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 que lo cataremos, me parece, el más es el brunature, es el seco, seco, seco. Es decir, los vinos, los cava secos, no son los más secos. Los más secos son los bruts. Cuanto más llegamos al brunature, más. Y una curiosidad, cuando abráis una gotilla de cava, fijaros en el culo del corcho, va a aparecer siempre una estilla de cuatro puntas. Si no tiene estilla de cuatro puntas, es un espumoso. Se puede haber hecho con el mismo tipo de elaboración, pero no entraría dentro de la denominación de origen cava. Otras variedades, otro tipo de cosas que le puedan hacer lo que quieran, pero no sería un cava. El culito del corcho. Vamos a por el chardonnay, como yo digo, una gran maravilla. Yo tuve la suerte, como estudié en Burdeo, estuve cuatro añitos allí, maravillosos. Teníamos en clase un compañero que tenía su padre, tiene un su padre, una guadera en champán, y probamos verdaderas maravillas de chardonnay. Pero vamos, como riojano, nada que envidiar, ¿eh? Nada que envidiar. La elegancia, la elegancia, le iba a decir, me la has quitado la burbuja. Es que me la ha quitado. La elegancia de la burbuja, la finura de la burbuja. Sale centrada completamente en la copa y es muy, muy, muy finita. Deja una espuma muy, muy finita. Esto es una verdadera maravilla de espuma. Esto ya lo que estoy diciendo es que esto hay que probarlo y disfrutarlo porque... Olerlo primero, como siempre, aunque tengamos la burbuja... Yo quiero que lo comparéis con el lluvia para que veáis lo que digo, manzana, pera. Es que se nota mucho la diferencia. Voy a por ello. Voy a probarlo y os digo más cosas. Sutil. Y es lo que tiene, efectivamente. La sutileza y la elegancia de la chardonnay. Que te da las características que necesitas para que el cava sepa a cava. Pero que da una característica tan particular y tan suya. A mí me queda a la boca una pera. Completamente. A catas a ciegas es muy curiosa el que te quede el toque de pera. Es brutal la burbuja fina. Es brutal el... Fíjate que es un extra seco. Pero no se nota esa sequedad. No la notas. Que mucha gente... ¡Ay, que está demasiado seco! Porque por ese toque de la chardonnay que es tan elegante. Es una finura perfecta. Perfecta, perfecta. Muy amable en boca. Muy, muy. Un consejo. Los que habéis hecho cata de vinos, no se os ocurra nunca sorber. Como hacemos con los vinos, con los cavas. Porque montáis un cristo de espuma y se os va a salir por todos lados. ¿Vale? Que ya más a veces lo he visto. Y se sale por todos los sitios. Calentáis un poquito en boca. Tragáis, hacéis el ejercicio de la burbujita para anotar maravillas. ¡Joder! Qué gusto venir a Bordegas Benito Escudero a catar cosas con Pedro. Porque esto va a estar en mis fiestas. Yo os lo digo ya. Si alguien viene a mi casa, va a ver de esto. Seguro. Pedro, gracias. Felicidades. ¡Gracias. 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 Que imágenes no me cansaré de decirlo tan bonitas. Les invitamos a todos a que estas Navidades, por supuesto, disfruten de estos fantásticos y maravillosos cabas de bodegas Benito Escudero. Y todos aquellos, cambiando de tema radicalmente, que estén pensando en cambiar de coche, que sepan que a partir de mañana y hasta el final de la semana está disponible. Comienza esa Feria del Vehículo de Ocasión. Vamos a ver este para recordarles en qué va a consistir. ¿Estás pensando en cambiar de coche? La Feria del Vehículo de Ocasión ya está aquí con las mejores ofertas de todo el año de los principales concesionarios de La Rioja. Del 16 al 23 de diciembre podrás encontrar el coche que estabas buscando al mejor precio con promociones exclusivas. Descubre la semana fantástica del vehículo de ocasión en vehículosocasionlarioja.com y consulta toda la información al detalle. Recuerda, del 16 al 23 de diciembre. Organiza Diario La Rioja. Bueno, pues, feria de vehículo de Ocasión. Todos los interesados, como saben, apunten esa dirección. Nos vamos a ir a publicidad a hacer un descanso. Noticia de última hora, que se la ampliarán mis compañeros en los servicios informativos. Dos muertos y dos heridos en un accidente en la LR 123 entre Arnedo y El Villar. Los implicados han sido un turismo, que ha caído una finca, y una ambulancia. Como les digo, más datos a las dos y media en nuestros servicios informativos. Volvemos en unos minutos. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!